¿Y tú eres de esas personas fanáticas a los vampiros? ¿O tal vez de Batman? Pues te sorprenderás de este enorme animal que merodea en las selvas tropicales y bosques montañosos de Filipinas y el sudeste asiático. Pues aunque no lo creas, te estoy hablando del murciélago más grande del mundo, tan grande que puede alcanzar una estatura humana. Esta variedad de murciélago es denominada Acerodon cubatus, pero es popularmente conocida como zorro volador, por el parecido de su cabeza y hocico largo. Puede llegar a medir hasta 1.5 metros y pesar 1.2 kilogramos. Y cada noche puede volar unos 40 kilómetros al ras de superficies acuáticas en busca de alimento. Recoge sus alimentos con sus alas y trata de limpiarse en agua para no atraer depredadores. Y aunque es un poco espeluznante de ver, en realidad este tipo de murciélago no representa ningún riesgo para los humanos. Por el contrario, su distribución de semillas ayuda a proteger y regenerar el bosque y ayuda con la polonización. Esta especie de murciélago se ha hecho viral por su gran tamaño, pero en la actualidad se encuentra en vía de extinción, a pesar del trabajo de varias organizaciones de protección del medio ambiente, que cuentan con programas para cría de este zorro volador. Y después de conocer toda esta información, imagínate que sales a la entrada de tu casa y te encuentras con semejante animal. ¿Qué harías? Déjanos tus comentarios y comparte este video. Si quieres más información sobre el zorro volador, te invito a que le des un clic en el enlace de este video. Les saluda Camila Daza. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic, mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. mundohispanico.com Somos tu voz y estamos contigo.